Música 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 Empieza el viaje azul MLEE rumbo a Quito a enfrentarse a la Universidad Católica Música Un saludo para la hora azul Por favor, miren ahí a mi pana. Realizado no le duró ni 10 minutos. Buen pelo. Nos encontramos aquí en el Hotel Tambo Real, donde acabamos de degustar, gracias a la dirigencia millonaria, porque el señor Vargas, ¿ves? Presupuesto de a dos dólares la comida, ¿no? Estamos acá en Pocah, miren, hemos degustado un buen buffet, desayuno, slash, almuerzo. Y de repente nos encontramos con la grata sorpresa de que el señor Cristian Gravinsky, que al principio no estaba considerado en la delegación, se encuentra. Así que le vamos a hacer una pequeña entrevista al señor Cristian Gravinsky. Cristian, ¿cómo estás? Espérate un ratito, ¿qué tal el partido? ¿Cómo es el partido de hoy día? Ya me estoy recuperando de la delegación. Y te veo un poco más flaco, ¿no? Sí, ya estoy bajando el equilibrio. La hora azul, la hora del bombillo. Nada más. Hola, hinchada, ñañito, ñañito, todo calmadito, yo soy el hijo de Maliá, la vitere, soy su fanático de Melec. Y ahí, yo les voy a mandar unos saludos a mis preferidos jugadores, Gany Vega y de Trapito Vega. Y es simplemente, la hora azul y nada más. Amigos de Melecistas, no hagan mucha bulla porque el señor Vargas se encuentra trabajando. El señor Vargas, ¿cómo trabaja? Profesor, ¿qué pasó con el señor Vargas? Bueno, creo que le ha afectado la altura. Es un hombre que no se ha preparado para llegar acá a la capital, por lo tanto, yo creo que se tiene que regresar inmediatamente a Goyaquil. Por favor, conseguamos una ambulancia urgente. Hay que llevarlo urgente a la maternidad, caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!